Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol de 2021 Vamos a continuar aquí en nuestra maravillosa aventura fotolística Vamos a continuar aquí con el Chelsea Si recordáis, ya hemos jugado que habíamos jugado dos partidos Uno fue de Premier League, un partido contra el Newcastle Un partido que la verdad tuvimos bastante controlado Llegamos bien con una cierta facilidad, donde fuimos mejores Y lo demostramos por suerte en un marcador Y por otro lado jugamos un partido contra el Nottingham Forest de la FA Cup Un partido que fue horroroso, jugamos horrible pero muy mal Y en cambio el Nottingham Forest, sí que es verdad que no es que hiciera un partido maravilloso Pero no lo hizo mal Marcó, yo diría la única ocasión clara que tuvo Y luego a nivel de defensivo pues estuvieron muy fuertes Están tan fuertes que es que tuvimos que empatar el 1-1 en un gol La balón parado en el minuto 91-92, algo así Fue, vamos, prácticamente acabando el encuentro Y luego tuvimos que pasar de penaltis, donde se falló 5 penaltis de 10, algo así Una barbaridad, bueno Fue un partido para olvidar realmente, que por suerte ganamos Y bueno pues, el problema que tienen los partidos únicos es que si estás mal un día Te puedes caer fuera y pierdes la oportunidad de ganar la competición En este caso, aún jugando mal, pues tuvimos suerte y pasamos ¿Qué tenemos hoy? Vamos a ver si le hacemos uno o dos partidos Yo creo que hoy haremos uno solo Y es el partido contra el Arsenal Digo creo, pero ya veremos, no estoy del todo seguro Digo uno porque como es un Arsenal, es un partido muy bonito de ver El Arsenal-Chelsea Entonces a lo mejor hacemos uno, nos centramos full en ese partido Y iba a decir, lo disfrutamos, pero seguramente sean los fragos Pero bueno Musonda es británico Musonda que jugó, bueno, el partido contra el Nottingham Forest Hicimos varias sustituciones, varios cambios Entre ellos, por ejemplo, Musonda que se fue que es belga, ¿no? Musonda sí es belga Y la verdad, dejo claro que hay algunos jugadores que Para la temporada que viene, no deberían estar en el equipo ¿Qué jugadores son esos? Musonda, por ejemplo, es uno de ellos Dreamwater Dreamwater Kirsten, si tengo dudas, se podría quedar ¿Vale? Y bueno, el tema de los porteros Bueno, Kepa se tiene que ir sí o sí Porque va a venir Donnarumma Mendy se podría quedar si él acepta ser suplente Y bueno, y ya estaría Más o menos en línea general es eso Y Ziyech es que tengo muchas dudas Porque realmente Ziyech, me imagino, no lo sé Que va a ganar un buen salario Y es que tampoco rinde O al menos a mí no me rinde nada bien Es más, Vinicius se ha comido a Ziyech Pulis está mejor que Ziyech Isco en banda, muchísimo mejor Es que al final Ziyech es el suplente, el suplente, el suplente Entonces, claro, por rendimiento Entonces al final, no sé, como que... No sé No sé Temer a la caseta La caseta... Por cierto, el último partido... Vamos a ver un momento el último partido del Arsenal Creo que ganaron Ah, perdieron contra el Ester Ah, es verdad, vamos a ver el otro... Es verdad Vamos a ver los otros que... Creo que no lo llegué a mirar el... Ayer Vamos a mirar los encuentros de la FA Cup A ver si pongo aquí FA... A ver si ha habido alguna sorpresa FA Cup Si lo escribo así De Emirates Vale, es esta Vale Vamos a ver Ha habido alguna sorpresión Bueno, acabo de ver que el Arsenal ha quedado eliminado Pero bueno, veremos El Tottenham eliminó el Newcastle El Liverpool al Fitboot El Manchester United al Plymouth Nosotros que le ganamos en penaltis El Sheffield le gana el Brentford Aquí es una sorpresita Digo sorpresita No lo llamo sorpresa Porque sí que es verdad que el Este es un gran rival Y perfectamente puede eliminar el equipo Tocho Entonces digo sorpresita Aunque tampoco lo califica como sorpresa El Leeds al Luton Y Susanda al Watford Vale Pues no había ninguna sorpresa grande Simplemente destacar que el Arsenal ha caído ya Esperemos que esta derrota Que seguramente haya sido un penal Sí, una P Victoria por penaltis Pues bueno Haga que el Arsenal esté un poco más decaído El problema está Bueno, la suerte está Mejor dicho Que nosotros hicimos prórroga Y ellos también Con lo cual, pues bueno Venimos los dos cansadetes Vamos a por la rueda de prensa Donde hoy os la vais a tragar bien rico Uff, a más de las largas Disfrutar esta pedazo de ropa de prensa Disfrutarla ¿Qué esperas de cara a tu encuentro? Pues, ¿qué espero de mi cara? Pues que esté muy guapa Nos hemos preparado para esto Sería ideal Creo que la forma prenda más por fin Confío en él Encaja perfectamente Y ya estaría Perfecto Son ropa de prensa Que no es que sean cortas Pero es que como nos Que no hace falta ni leer las preguntas Ya directamente te sabes las respuestas Pues es un pispás Es una cosa maravillosa Increíble Increíble Maravilloso Vale, informe sobre eso Vale, aquí nada Vamos a mirar un momento Sé que estamos fuera del periodo de fichajes Pero me gusta verlo Que da poco tiempo Y es la lista de De jugadores Cedidos O sea Para la lista de jugadores Eh, médico Eh, que puede estar disponible Por una cesión Esto me gusta más que nada Por si acaso Bueno, y esto también lo deberíamos Vamos a Tonali Jugadorazo Tonali Jugadorazo Uy, está barato Bueno, a ver Sí Yo pensé que iba a estar mucho más caro ¿Por qué está tan barato? ¿Por qué está tan barato? Muy baja ¿Por qué está tan baratito? Es un buen fichaje Calidad potencial Fijaros el potencial Todas las estrellas ¿Por qué está tan barato? Donnarumma Digo, Tonnarumma Tonali ¿Por qué es tan barato Tonali? Me da un poco de miedo Que esté tan barato Lenglet Uf, a mí Lenglet no me gusta A mí es que Lenglet me cae hasta mal No, es que A ver, lo que pasa es que Lenglet Seguramente por calidad Sea buenísimo Pero es que a mí me cae fatal Lo digo en serio A mí Lenglet me cae muy mal Lo voy a ir a la preselección Me cae muy mal A mí Lenglet Muy mal Vamos a añadir a Delali Todivo vamos a ojearlo Cocho vamos a ojearlo Marcelo Sin datos Ojealo Brooks ojealo Vale, vamos a mirar un momento Mierda Le he liado sobre la aliada En preselección Para ver Excesión A ver Que hay algo nuevo Benfist de Paisi aquí El tema de Paisi Vamos a tener que estar muy 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 pendientes Porque podría venir gratis él Pero dice que va a mantener sus opciones abiertas Hasta que se acerque al final de su contrato Que no es que le quede mucho Acaba el contrato ¿Me pone por aquí? No Eh, ¿dónde está? El, mira El día 6 O sea, el mes 6 Perdón Estamos ya en febrero Le caen unos pocos meses de contrato Vamos a estar muy pendientes de él, eh Dahoud Es un medio centro de Dahoud Interesante está 12 millones y medio de Dahoud Tampoco tiene muy buena pinta, ¿verdad? Lo pone aquí con un 78 Como tal Tampoco me ha terminado a mí de convencer Eric García También hay que estar muy pendiente de él, eh Se va como agente libre Es que, chicos Es que el objetivo sería fichar a Es que, ¿os imagináis? Y os imagináis por un momento ¿Quién lo sigue? No creo que venga Pero si imagináis por un momento Que traemos Buah No vamos a fichar ninguno Pero sería brutal Benficio de Pay Y Eric García gratis Sería espectacular No creo Porque Eric García Con el Real Madrid detrás O el PSG Se va a ir seguramente Uno de esos dos Y Benficio de Pay Pues que mira El Arsenal, Liverpool City ¿Sabéis alguno de ellos? Seguro, seguro, seguro Eric García Si nos lo queremos asegurar Vamos a tener que ficharlo Pero claro Son 28 millones y medio Es todo el dinero que tenemos Entonces Me he echado un poco para atrás ¿Tú qué? No, te habría que bajarlo un poco más A ver, mala pinta no tienes Pero no sé Riqui Puig Sebrer, Savic Savicimos Nada, por ahora nada más Vamos a esperar a que nos lleguen los informes De estos jugadores que hemos mirado Y miraremos a ver si podemos Mirar algo más Bueno, sorteo de la FA Cup Ya hemos visto como han quedado Los otros partidos Vamos a ver el sorteo automático Espera, espera Para un momento el sorteo Que nos toque Que nos toque El Southampton El Leeds O el Sheffield Y que el Tottenham No Sí Y que el Manchester United Se enfrente Al Liverpool Y el Tottenham Al Leicester Venga Sería lo ideal Sería lo ideal Y nosotros Al Sheffield Bueno Que no se presenta a Sheffield Se presenta a Sheffield O como sea ¿Vale? Vale, me vale Tottenham Liverpool No, 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 no Vamos Vámonos Vámonos Vale Bueno Vale Vale, me vale Me vale, me vale Me sirve 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 No está mal No está mal Tottenham Liverpool Dos equipos que perfectamente Pueden ganar la competición Se enfrentan entre ellos Perfectamente Nosotros Nos ha tocado El Sheffield es de segunda división ¿No? Sí Nos ha tocado el equipo más fácil El Sheffield De primeras Luego a lo mejor jugar un partido El partido subida Pero de primeras El equipo más fácil nos ha tocado Y lo ideal O sea Para que sea perfecto Hubiera sido el Manchester United El Leicester Hubiera sido vamos Lo glorioso Pero bueno Aún así está bastante bien Está bastante bien Vamos a ver si el Tottenham Le gana a Liverpool De primeras Porque el Tottenham Es más débil Que a ver si nosotros pasamos Y que le toque enfrentarse Al Manchester United Leicester Ah no Claro Porque a nosotros nos tocaría No, no, no Chelsea Leicester Y Manchester United Tottenham Ojalá Estoy aquí divagando muchísimo Estoy dando por supuesto Que vamos a pasar nosotros Que va a pasar el Manchester United Etcétera Pero hemos tenido suerte Hemos tenido suerte aquí En el sorteo Vale Bien, 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 bien Bien, bien Vale Vale, bien, bien Coño, vamos ¿Cuál es el partido? Zijek Tío, de verdad Zijek No me estás gustando a nada Le estoy empezando a coger un poco de rabia a Zijek ¿Cuánto sería el encuentro? Le estoy empezando a coger rabia a Zijek Nada, todavía queda mucho Todavía queda mucho Queda bastante todavía Queda bastante Por cierto Vamos a empezar con aquí Vuelve la Champions Dentro de poco Estoy viendo ahí Que dentro de poco Vuelve la Champions Así cantaría un inglés La Champions En vez de La Champions La Champions ¿Te imaginas? Me da mucha gracia Sería muy feliz Escuchando eso Y a la vez me querría morir Tomori Tomori la verdad es que no está jugando en todo mal Tiene un buen potencial Inglés Bueno, lo bueno es que es inglés Bueno, veremos A ver Tiene pinta que los centrales titulares En el futuro nuestros A no ser que venga El García Sean Papete Y Tomori Lo cual no sé si es bueno o malo A ver Ningún lo contestaba Para 60 minutejos Chilwell No está recuperado Joder, macho Chilwell Llevas dos semanas Sin estar completamente recuperado Compañero Pero bueno Que está recuperado una vez ¿Qué pasa? No quieres jugar los partidos Es como el chico ese En Waterpolo Un compañero mío Que no quería jugar los partidos No quería jugar contra un rival Porque le daba miedo O algo No me jodas Bueno, voy a hacer el equipo Y vamos a ver cómo queda A ver, os comento Algo que tiene muy mala pinta Vamos a ver Vamos a empezar por lo más simple A nivel ofensivo Solamente he metido a Isco por Pulisic Vale, he hecho ese cambio Pulisic le he puesto el banquillo Simplemente porque El nivel de Isco está altísimo Y luego de mediocentros Pues base on mount Y Fabián un poquito más atrás Hemos visto que Fabián Un poquito más atrás Rinde perfecto Es un jugador que ayuda mucho en defensa Y tiene una muy buena salida de pelota Y esa calidad de salida de pelota Creo que nos va a venir muy bien Contra el Arsenal Al mismo tiempo que ese trabajo defensivo Que hace Fabián Que a mí me sorprendió Porque yo pensé que Fabián No iba a ser un jugador Que defensivamente iba a ser bueno Pues lo está haciendo Entonces vamos a aprovechar eso Luego Y aquí la defensa de portero titular Y aquí la defensa va a ser un desastre Es un desastre la defensa Vamos a ver Tenemos varios lesionados Marcos Alonso está lesionado Azpilicueta no puede con su alma Porque tenemos varias lesiones James está volviendo de una lesión Y no puede más con su alma Tenemos tres lesionados En la línea defensiva Por lo tanto Hemos tenido que hacer algunas movidas Un poco raras A ver Os explico Tema lateral derecho Solamente puede jugar Rudiger ¿Por qué? Azpilicueta no puede con su vida Y James no puede con su vida Con lo cual tiene que ser Rudiger Rudiger he visto que es el que mejor se adapta A jugar como lateral derecho De los que hay Así que es lo que hay Luego he tenido que poner a Tomori A lateral izquierdo Por lo mismo Azpilicueta no puede James tampoco puede Y Marcos Alonso está lesionado Así que no tenemos lateral izquierdo No tenemos Tres jugadores que podrían jugar A lateral izquierdo Los tres lesionados O cansados Entonces Tomori He visto que es el que mejor Se podría llegar a adaptar De lateral izquierdo Es competente Lo ponemos ahí Papetti central Y luego he tenido que bajar a Christensen Que a mí Christensen ha jugado muy poco Y lo que ha jugado no me ha gustado Pero es lo que hay ¿Vale? Entonces Es una línea defensiva rara Va a ser el primer partido de Rudiger Con nosotros De que hemos llegado Y vamos a ver que ocurre Pero la línea defensiva es un desastre Pero es lo que os digo James Nada Azpilicueta Nada Chilwell Nada Marcos Alonso Nada Es lo que hay ¿Vale? Al final es lo que hay Mira que tenemos jugadores de recambio Perfectamente Porque parece Tú podrías pensar Joder Ígalo Tío ¿Por qué no has hecho defensa? Es que tenemos suficientes Lo que pasa es que se me han lesionado Tres defensas Al mismo tiempo Bueno Lesiones barra Gran cansancio Entonces Es lo que pasa ¿Vale? A nivel de juego Si que vamos a poner una mentalidad Cauta Y esto es una mala suerte Lo que pasa es que Joder Nos vamos a enfrentar al Arsenal Es que me lo veo Me veo a Lovobo Millán En la caseta Al no sé qué Y al otro Contra esta defensa Nos van a palizar Pero bueno Vamos a jugar por la izquierda Creo que solamente Ha habido una modificación táctica Con respecto al partido anterior Todo esto se mantiene exactamente igual Y es lo de Concentrarse en jugar En la banda izquierda Más que nada Porque está Vinicius Y la verdad Que a Vinicius Toca en pelota Nos viene muy bien Porque a Vinicius Está en un momento Espectacular Entonces bueno Dicho esto Vamos a por el encuentro No tengo mucha esperanza La verdad Si tuviéramos Aún así La defensa titular Digamos La defensa No sé Al James A Marcos Alonso O a Chilwell Pues bueno A Thiago Silva Inclusive Porque Thiago Silva Quieras o no Esa Experiencia Nos viene muy bien Pero No le tengo mucha esperanza Pero bueno Veremos A lo mejor nos sorprende Es verdad Pero de primeras Veo carencias defensivas Intensas Intensas Muy intensas Pero bueno Vamos Isco Vamos Vinicius Si ganamos Me imagino Que hace Vinicius Habéis visto que ha controlado la pelota Y el tío ha seguido corriendo Te digo que estabas a dos pasos De salirte del campo Y literalmente Se ha salido del campo corriendo Con la pelota controlada Porque no es que se le fuera el control Es que se fue corriendo con la pelota Le no paró Y otro por el balón Vale Llevamos dos tiros a puerta Holding Venga Vamos 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 Venga 20 minutos Venga Defendemos 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 Sácala Gran defensa Que gran defensa Aquí lo hemos visto Bueno Primer tiro al rival Y primer gol Aquí se ha visto claramente Lo que estaba comentando En la defensa Es que mirad la defensa Es que no hay defensas Mirad Perdemos la pelota Abre hueco La defensa no cierra Y Y es un tiro muy malo Pero es gol Ah no es el segundo tiro a puerta La defensa Es lo que os vuelvo a decir Este partido Tiene mala pinta Por la defensa Y así ha sido Tiene toda la pintaza La verdad Toda la pintaza Toda la pintaza A ver Perder contra el Arsenal No es una locura Es decir A no ser que te metan Cuatro goles Tres o cuatro goles Pero fuera de eso Puedes perder perfectamente Contra el Arsenal Pero claro Siempre tienes la esperanza De ganar A pesar de De esta defensa Que tenemos Pero muy flojo Realmente es muy flojo Rudiger Si que es verdad Que puedes no ganar El salto aéreo Gol Madre mía Que pinta tiene esto Dime que fuera de juego O algo No Ha sido legal Nos van a palizar Chicos Preparaos Nos van a meter Cuatro goles Nos van a meter Cuatro goles Tarda mucho En salir a la defensa Tarda demasiado Aubameyang Se queda muy bien En la línea Vale El problema es este ¿Quién ha sido? Rudiger Rudiger rompe fuera de juego Es decir Yo pensé que la línea defensiva No había salido Y es Si Había salido perfectamente En línea defensiva Menos Rudiger Fijaros que Rudiger Es el que se quedó más atrás Se quedó pillado Rudiger Y al quedarse pillado Digamos Aubameyang Estarían fuera de juego Por parte de los De MC4 Estaría fuera de juego Por parte de 3 Se queda pillado Rudiger Atrás Al quedarse pillado Rudiger Pues Aubameyang Defina placer Cagada de Rudiger Rudiger arriba Ya me lleva 2 Un malón no ganado aéreo Que ha dado lugar A un gol del rival Y me lleva ahora A esta A esto Rudiger lleva 2 cagadas 2 cagadas 2 Pues nada A ver Tiraba Es que la defensa es una mierda Es lo típico Si James estuviera disponible Y que hubiera pasado Pues bueno Pero bueno Es lo que hay Al final Quieras o no A ver Si que es verdad Que a nivel defensivo Habíamos dicho ya Que tenemos que hacer Algunas modificaciones También Es decir Marcos Alonso Por ejemplo No está A mi no me gusta Marcos Alonso Si que es verdad Que Marcos Alonso Tiene unas cualidades Muy marcadas Que alguna vez Nos han venido bien En esta temporada Pero es sobre todo Pero es sobre todo A balón parado Balón parado O centros Pero ya Realmente a nivel defensivo Que es lo principal En un lateral Si atacas muy bien Pues es un plus Pero lo mínimo Que tienes que hacer Es defender Sólido Es el mínimo Y Marcos Alonso Eso no lo hace Bueno Vamos a tener que cambiar El estilo de juego Si queremos remontar Entonces Que es lo que vamos a hacer No sé si esto saldrá bien Pero algo tenemos que cambiar Entonces Vamos a poner Quitar esto Vamos a poner Centros variados Pasar al espacio A contraataque Destirar con rapidez Chutar en largo Vale Alta eso Vasca de férreos Y Ponte Esto Vale Muy posiblemente Metamos a Pulis Y se manda Muy posiblemente Sea el primer cambio Buscar la velocidad A ver si buscar esa velocidad Porque Isco al fin Isco es un jugador Que tiene muy buen pase Muy buena crea de pase Pero no es rápido Entonces a ver si La velocidad de Pulis Y tal Pues nos podría venir bien Vamos a ver Me intenta buscar El balón largo Ya que no vamos a tener Posesión No vamos a tener tal Pues al menos a ver si Balones largos Vamos Pues ojo al 2 a 1 Ojo al 2 a 1 Lo que acaba de hacer Vinicius Justamente lo que acaba de hacer Vinicius Esta velocidad Que os digo No se que Que esto Isco Pues por ejemplo Esta velocidad Cambios de ritmo Y tal No es su punto fuerte Por cierto Muy mal defendido Por parte del Arsenal Parece nosotros Si vamos a hacerlos Entonces bueno Veremos Venga Estamos a un gol Estamos a un gol No voy a negar Si marcamos un gol Me he echado para atrás Me he echado para atrás Vamos Cero dudas Canté Ah no Canté No está para jugar No Ponía que estaba por 60 minutos Madre mía Canté estaba por 60 minutos Pero luego Cuando estudié yo Bien siendo la formación Me puso que estaba lesionado Que recomendaban no jugar Esto es bueno Pues no A lo mejor podríamos quitar a Havers No sé Ah no Isco está muy cansado Y Vinicius también Joder Es lo que nos faltaba Dos jugadores clave Los dos cansados Porque mi idea era Quitar a Havers Meter a Isco en punta Y poner en banda A Pulisic Pero Me da a mí que por cansancio ¿Vale? Vamos Rüdiger A lo mejor forzamos ¿Vamos? Madre mía Que tiro a Havers Que tiro a Havers Más horroroso Que horror de disparo Puf Es que meter a Zijic Mete a Pulisic Mete a Pulisic Vamos Mil veces antes Vale Confirma Vamos a hacer solamente Este cambio por ahora Estamos a un gol Es que estamos ahí Estamos ahí Espera Vamos a Gritos Pedir más Equipo completo Queda en 15 minutos Un gol de diferencia Venga Vamos 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 Venga Mount Vamos Mount Vamos Pego la barrera Tío Mierda Bien Fabián Venga Mount Buena Vamos Havers Que pase tío Havers Pero que pase ese tío Pero que pase de mierda Havers Vamos Mount Vamos 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 Al palo 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 Vale Vale Vamos Al maldito palo Tío Mete a Zijic Vale Mete a James Al palo Tío Mierda Pues era el empate Era el 2 a 2 Era el 2 a 2 Era el 2 a 2 Bueno Hacemos ya con estos dos últimos cambios Venga vamos Un gol Un gol Un gol Vamos Vamos Venga Vamos 4 minutos 3 minutos 2 minutos Nada perdemos Perdemos Nada va a sacar de bandido y va a pitar Perdemos Pues el palo ese tío El palo era el empate A ver si nos deja El palo era el empate Perdemos y bien perdido Al final Al final si que es verdad que hemos presionado bastante Al final si que es verdad que hemos creado O por DS en campo rival Pero Han sido dos Osea los dos goles del rival han sido dos cagadas Las dos de Rudiger A ver Una de Rudiger y otras más Porque no se lo fue de Rudiger Y la otra fue totalmente de Rudiger al 100% Porque la guía defensiva lo ha hecho fenomenal Menos ser que se quedó totalmente pillado Eh Pero bueno Racha 14 partidos Sin perder se ha acabado Ahora vamos a empezar Una de Racha Ofición En el country de forma efectiva Omeya han disfrutado de un partido muy sólido El de tecnología Fue un partido muy brutal Nada el gol fue legal El gol de ellos fue legal Los dos goles Bueno sobre todo el segundo Uno que puede haber más dudas Fue legal Pero A ver si que es verdad que Claro A ver Estamos criticando a Rudiger Porque Rudiger ha jugado horrible Pero realmente es que Rudiger Ha jugado una posición en la que no es la suya Que ha jugado el lateral derecho Que no es lo suyo Pero bueno claro Juegas poco Y cuando juegas más de ese partido Pues me echas para atrás Tenemos que recuperar Seguramente si hubiera jugado pelicueta Al menos ese primer gol Los hubiera dado Y a lo mejor el segundo tampoco Quien sabe Quien sabe Pero Es una pena La realidad es que es una pena Eso es la realidad Es una pena Vamos a avanzar un poco más de días A ver que tal Pero es una pena Pero bueno Al menos prefiero que me hagan el Arsenal A que me gane un equipo Que vaya último Sabéis Que sea por falta de concentración Aunque si que es verdad Vuelvo a decir El problema está En que los goles de Arsenal Han sido como por cagadas nuestras Han sido cagadas nuestras Y Cristian sale muy flojo También en defensa Muy 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 flojo En el primer gol Cuando Rudiger no gana Balón aéreo Cristian se queda totalmente parado Cristian tiene que ir a A molestar Tiene que ir ahí Y no Y no va No va Eso tiene que cambiarlo A lo mejor Nacho No se hubiera venido bien Nacho el del Real Madrid Aquí no se hubiera venido muy bien Yo por eso cuando estuve mirando El tema de fichaje y tal Estuve pensando seriamente En fichar a Nacho Porque en situaciones Como por ejemplo estas Que a lo mejor hubiera jugado mal Nunca sabemos Pero de primeras Es un jugador que te puede jugar De lateral Sin ningún tipo de problema Te puede jugar de lateral De central Digamos Totalmente acostumbrado Familiarizado con el puesto Entonces bueno Vamos a mirar un momento El 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 Leipzig Un segundo Quiero ojear Opamecano Tenemos que mejorar Tenemos que mejorar La defensa de una maldita vez Dani Olmo Y Vale ya estaría Vale Vamos a ver si rápidamente El Real Madrid Porque el Real Madrid Tiene decidido Ver que Vallejo No se que tal sera Voy a bajar a Vallejo No creo que sea bueno Pero voy a bajar por si acaso ¿Cuanto estas? Tiene frío La petición propia Veis Lo hubiéramos puesto Lateral Empujada natural Hubiera sido Hubiera sido bonito Odirozola Es que medio Odirozola No me gusta nada Militao Militao Al menos el año pasado Era muy bueno Esto no esta inscrito Era muy bueno Vale Vale Rodrigo Rodrigo Me lo decís varias veces Que miremos A ver si lo podríamos Tener cedido Fechado No miraremos No miraremos No se por qué Fechado Este El Barcelona Lo que pasa es que Está pensando El Barcelona Pero el Barcelona De centrales Son muy malos Es que el Barcelona De centrales Tiene al Lenglet Que no me gusta nada Pero bueno El Lenglet Lo estamos ojeando Igualmente Es que el Barcelona De defensas Tiene aranjo Pero Tiene un 81 Aranjo Bueno Junior Firpo Si que lo podrían Ah 57 Es que la defensa Al Barcelona La defensa Al Barcelona Pues como vieron No se Ahora hay que ver Si que es verdad Que de cara A la próxima temporada Vamos a tener que arreglar A ver las cosas Tenemos que hacer Un poco más soledad O sea El tema de la portería Lo tenemos ya Con Donnarumma Pero en la línea defensiva Tenemos que hacerla Un poco más sólida Un poquito Y luego cuando se nos vaya Isco o Vinicius Tendríamos que Buscar recambio Porque no me fío De Cilic De Cilic no me termino de fiar Pero bueno Por aquí lo vamos a ir dejando Una pena en resultados Si que es verdad Pero bueno Que te gane el Arsenal Tampoco es una locura El problema está en eso Que me da rabia Porque los goles Han sido cagadas nuestras Si hubiéramos A lo mejor jugado Con a Spilicueta James y tal Pues A ver que hubiera pasado Pero bueno Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!